Música Hola que tal bonito día yo soy Archislas y esto es mainstream al cuadrado y si yo al igual que ustedes quizá ya estamos un poco hartillos de kawaii porque últimamente ha puesto anuncios en todos lados seguramente aquí habrán visto un anuncio de kawaii entonces dijimos pues vamos a probarla ¿por qué? porque en este canal probamos varias cosas y que es lo interesante de kawaii es como un tiktok pero te pagan dinero por ver videos y también por referidos entonces dijimos pues vamos a probar kawaii hay gente ya incluso en los grupos de tarjetas fintech que está compartiendo kawaii entonces vamos a probarla vamos a ver de qué trata esta onda y pues nos inscribimos vamos a ver su descripción que es lo más importante y se acerca de esta app kawaii es una red social de videos cortos y tendencias descubre divertidos videos cortos contribuye a la comunidad virtual con grabaciones y demás tendencias y retos mira lo que más te gusta sigue a tus creadores favorits crea contenido original en kawaii nuevo editor de videos lo mejor en efectos para la risa únete a la comunidad y pues se ve interesante la oferta de que nos den dinero también si logramos llegar a la meta creo que con 5 pesos ya puedes retirar entonces cuando lleguemos a los 5 pesos quizás hacemos un video de cómo retirar para ver si te animas a unirte a kawaii yo creo que al inscribirme me van a dar el código entonces les dejo acá abajo en la descripción el código para que se unan a kawaii y la empiecen a probar a ver si les interesa si no les interesa ni le hagan caso déjanlo pasar pero pues vamos a ver si podemos juntar un poquito de dinerillo con esta aplicación y pues vamos a instalarla voy a buscar algún código de referido para apoyar a alguien ahorita de hecho me voy a meter a las páginas para buscar uno y lo agregamos para que vean cómo es el proceso listo ya encontré un código ahí al azar entonces fuiste todo el afortunado no voy a dar tu nombre pero bueno vamos a darle en abrir vamos a ver que ofrece kawaii ahí está nos deja ingresar con facebook con google o con un número de teléfono yo lo voy a hacer con google directamente con el del canal para que no haya tema por si hay algún referido o algo así vale ya ingresé y dice encontrar amigos ahorita no me interesa vamos a ver el siguiente salen aquí algunos amigos de no sé dónde pero no los quiero agregar antes le voy a dar saltar y listo recompensa especial para usuario nuevo nos dio un peso ok vamos a darle en retirar ahora a ver que sale retirar y canjear ah ya vieron solo para el primer retiro podemos retirar desde un peso eso está muy bueno entonces podemos hacer el video del canal ya tenemos un pesito entonces en otro video les voy a enseñar a retirar este este grandioso dinero pero dice que solo para el primer retiro después podemos retirar 5 pesos 20 pesos 50 pesos y 100 pesos entonces está bastante bien si no lo retiramos de una vez en este video no les parece nada más vamos a ver de qué trata entonces aquí aparecen videos medio pornográficos no no es cierto pero vean ahí está la monedita has ganado kawaii worlds por ver los videos ok ahora vamos a ver qué sucede dice vincula ahora para obtener recompensa ok dice recompensa diaria inscríbete todos los días para ganar más kawaii golds vamos a recibir 1100 ok ya recibimos 1100 kawaii golds y aquí tenemos 1400 kawaii golds dice 10.000 kawaii golds es un peso ok por lo menos nos dan algo por entrar es bastante o sea con 10 días ya tienes un peso ok no está mal por invitar amigos aquí está el código se los voy a dejar ahí en la descripción para ganar 54 pesos ok está bastante bien y se vincula el código de invitación de tu amigo para ganar 3 pesos o sea con el código del amigo ganamos 3 pesos aquí lo añadimos ahorita lo voy a añadir el de esta persona para tenerlo aquí tenemos 71 horas desde que nos inscribimos para añadirlo y ganar estos 3 pesos entonces les dejo el código para darles 3 pesos vemos los videos y ganamos recompensas se recompensa diaria vuelve mañana por 1200 kawaii golds o sea está bueno en 10 días ya ganamos un peso con que te estés metiendo algo es algo ¿no? recompensa para usuario nuevo o sea ya la tenemos que es de un peso vamos a ir a ver los kawaii golds entonces aquí tú estás viendo el video se empieza a cargar la monedita en la parte superior no sé si lo has visto y creo que se carga hasta 6 veces dependiendo del video que estemos viendo entonces vamos a esperar un rato a ver si nos da dinero nosotros podemos crear kawais pero no sé si nos den dinero por eso según yo tengo entendido o no sino que nada más colaboras en el tema de la red social entonces mira ya se cargó una vez y nos da 239 kawaii golds ahí arriba se ve y vuelve a cargar otra vez vamos a esperar que se cargue por segunda vez para que vean qué tal y ya con eso nos empezamos a mover y por cada video que estés viendo te va a dar 239 kawaii golds si hacemos cuentas si por 10.000 kawaii golds nos dan un peso tú tendrías que estar viendo o haciendo este ciclo no sé mira ahí se está tardando más quizá nos va a dar más ¿no? ahorita vamos a averiguarlo o ya se paró creo que ya se paró ¿no? bueno si nos vamos sobre la línea de que son 239 kawaii golds en promedio por 4 ciclos de video porque no es por video sino por los ciclos que se viene la monedita juntamos mil entonces vamos a necesitar 4 y luego 10 40 ciclos entonces más o menos con 40 ciclos tenemos un peso si te gusta estar viendo videos como TikTok y demás cosas vale bastante la pena lo que sí tienes que tomar en cuenta es que sí te toma algo de tiempo estar viendo los videos pero pues si invitas gente que es lo que yo voy a hacer aquí pues simplemente ganarás más dinero porque son 54 pesos por referido eso está bastante bueno también pues si usas un código que es lo que yo voy a usar van a darme 3 pesos entonces ah no máximo 54 pesos por persona vamos a ver de qué trata ok son 12 pesos si tú ingresas o sea le dan 12 pesos a la persona si ingresa luego dice 3 días sucesivos tu amigo ve videos por 3 minutos gana 4 pesos 12 pesos por 6 días sucesivos y 26 pesos por 10 días sucesivos ok entonces realmente son 12 pesos yo no contaría con lo demás por si la gente se aburre o no es de la que esté viendo videos pues 12 pesos por referido está bastante bueno vamos a ver qué tanto se tarda en retirar pero prácticamente es eso estoy viendo ahorita pero la monedita ya no carga eso no me gustó a ver paso a otro no sé si me vayan a censurar por esas cosas entonces vamos a cambiar a otro y ve no si tienes que estar cambiando entre videos ya vieron porque la monedita se paró y hasta que cambié de videos pues ya miren va avanzando eso está muy bueno porque entonces no nos limita a seguir viendo un video sino nada más estar viendo aquí ciclos y si por cada vez por cada ciclo te da más dinero entonces no está mal tú puedes estar aquí viendo que la verdad pues no no está mal o sea por ejemplo puedes ver aquí diferentes videos es como tiktok o sea en lugar de estar viendo tiktoks sin que te paguen pues puedes venir a kawaii a ver algunos videos bien perrones y ganar algo de dinero entonces si tienes tiempo o si estás en tus clases virtuales puedes ir aquí pasando los videos y vas a estar generando pues algo algo de dinero entonces creo que está bastante bien para perder el tiempo y pues vas a ganar nada más esperamos a que termine de cargar este otro ciclo que simplemente es así entonces vamos a ver si en descubrir sigue cargando no al parecer no siguiendo no tienes que estar viendo videos para que cargue entonces ya nos esperamos a que cargue ahí está otros 247 y listo entonces si quieres ir viendo tus recompensas simplemente metes aquí y ya tengo 2435 kawaii points bastante rápido la verdad déjenme añadir el código de una vez para que vean como nos añadimos tres pesotes listo ya vieron recompensa por la vinculación del código de invitación tres pesotes lo vamos a retirar ahora y ya tenemos cuatro pesos y ahora nos falta un peso para llegar a los cinco vamos a ver si lo logramos juntar mira aquí hice mi kawaii gold mi kawaii gold lo puedo canjear de una vez ya vieron o sea no necesitas esperarte al peso está bien ahorita ya puedo meter estos 24 centavos y también te da dinero por recargas mira tarifas móviles 10 pesos tarifas móviles 20 pesos y tarifas móviles 50 pesos entonces no está mal a mí ya no me da la opción de agregar otro código ve los videos vincula ya lo hicimos y aquí está como lo vinculé recompensa diaria entonces yo creo que voy a ver videos un rato no lo sé para ganar hasta los cinco no ¿saben qué? no de una vez vamos a retirar estos cuatro pesos entonces bueno el peso vamos a darle en retirar listo aquí está recompensa por usuario nuevo un peso vincula el código de invitación por amigo tres pesos entonces por unirte con mi código te van a dar cuatro pesos entonces vamos a darle aquí incluso tenemos los kawaii golds y nuestro histórico vamos a darle en retirar vamos a retirar un peso porque no podemos retirar más le vamos a dar a retirar ¿qué nos pide? nos pide nuestra cuenta bancaria más formas de retiro están incorporándose entonces vamos a meterle ponerle transferencia bancaria y que dice de tres a cinco días ok entonces dice en la actualidad se requiere una cuenta corriente que respalde el peso mexicano nos piden apellido nombre y cuenta bancaria el retiro solo emite pesos mexicanos otras monedas causarán fallos en el retiro por ejemplo dólares entonces aquí tenemos que añadir nuestra clave interbancaria son las que usamos para transferencias entonces vamos a añadir la clave interbancaria listo ya le di en confirmar seguramente estoy blurriendo algo por aquí si la información bancaria no se puede modificar después de agregar el nombre que ingresas debe coincidir con la información de la cuenta bancaria de lo contrario el banco rechazará la transacción entonces vamos a darle volver a verificar ok está bien vamos a dar a confirmar nuevamente y dice vinculación exitosa la cuenta bancaria ya existe favor de verificar ok entonces regresamos y ya añadimos la cuenta bancaria ya aparece acá arriba le damos click ahí vamos a retirar un peso kawai vamos a darle a confirmar y dice la solicitud de retiro es exitosa tu solicitud de retiro está esperando que el banco la procese se estima que tardará de dos a tres días de trabajo o sea días hábiles espera con paciencia por favor puedes verificar el progreso del retiro en cualquier momento en la pantalla ok entendí y listo ya mi saldo bajó y dice que retiré mi cuenta bancaria un peso está como pendiente listo ya retiré dinero es un peso está mi cuenta bancaria la sale como pendiente y dice que se tardará de dos a tres días hábiles no sé si valga la pena esperarnos a lo mejor y sí para que vean ya que se reflejó el pago hoy es sábado el lunes no se trabaja entonces hasta el martes vamos a ver esta onda entonces voy a seguir viendo videos a lo mejor para ganar un poco de dinero y poderlo retirar mi cuenta bancaria y así tener unos ingresos extras con kawai entonces eso sería todo por este video espero lo hayan disfrutado si ven que tarda un poco más es porque les voy a poner que ya se reflejó el dinero si no pues aquí terminamos yo soy Archislas esto es Miss Chimal Cuadrado bye y antes de terminar pues vean ya vi algunos kawai videos ya tengo algo de saldo entonces vamos a canjearlos según son 10 mil pesos un peso ahí está son 1.33 canjear los 13 mil 300 la vamos a canjear se va a agregar 1.33 la vamos a confirmar y listo ya tenemos 28.33 pesos así de sencillo 2 2 1 2 3 3